Las calles de Ponferrada lanzan un claro mensaje contra la proliferación masiva de macroparques eólicos y solares en el Bierzo. Siguiendo el llamamiento de la Fundación Prada, 60 colectivos, 11 ayuntamientos sumaron fuerzas para proteger el paisaje y el sector agroalimentario de la comarca. Aseguran que no están en contra de las renovables pero piden un desarrollo que realmente sea sostenible apostando por el autoconsumo y las comunidades energéticas. Los participantes aseguran que el avance legislativo para proteger el viñedo en Castilla y León es un primer paso pero que sería de momento insuficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida abordamos en profundidad las reacciones, las imágenes de esa cita que ha tenido su eco en medios a nivel nacional. En una jornada a la de hoy con más asuntos de interés sumario. Comenzamos. Jornada de votación entre la plantilla de LM. Hasta pasadas las 10 de la noche la votación del último turno no se conocerá la decisión de los trabajadores. La plantilla, 600 profesionales, seguirá a un expediente de regulación de empleo temporal que se extenderá hasta mediados de 2024. El Procurador Socialista, Bersiano Javier Campos, anuncia una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para garantizar la asistencia habitual sanitaria en las zonas básicas de salud. Ha afirmado que sospechan que la falta de médicos, guardias, sustituciones pudiera ser una estrategia para eliminar demarcaciones sanitarias. Éxito de participación en la marcha solidaria en favor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, en la que participaron más de 500 personas, una cifra que supera todas las previsiones. El objetivo es recaudar fondos para ayudar con envío de medicamentos muy necesarios a un centro sanitario. En deportes varios temas, por ejemplo, el Atlético Benvibre cayó derrotado por la mínima 0-1 en el partido que lo enfrentó ante el Júpiter Leonés. El tempranero gol de Marco a los tres minutos del inicio del partido le valió al conjunto leonés para llevarse los tres puntos del Jesús Esteban Rodríguez. Gran noticia para el Benvibre, Hockey Club sumó su primer punto en casa, segundo en la Liga, al empatar 4-4 ante el Voltregá. En la clasificación, el equipo de Figueroa es penúltimo solo por encima del Alcobendas, quien ha perdido sus últimos cinco encuentros. Y en cuanto al tiempo, cielos cubiertos. Continúan las precipitaciones en la comarca del Bierzo, con bancos de niebla en zonas especialmente montañosas y con temperaturas que siguen bajando. Los vientos van a soplar del suroeste, aunque girando rápidamente hacia el sur y el noreste, aunque en este caso, cuando ocurra mitad del día, disminuirán en intensidad. Convocados por la Fundación Prada a tope, miles de personas salieron a la calle este domingo protestando por los macroparques eólicos de energía renovable o fotovoltaica. Representantes de más de 60 colectivos, más de una decena de ayuntamientos y ciudadanos anónimos exigen que se respete la huerta y el paisaje bercianos. Renovable sí, pero no así. Es el lema de la movilización que intenta evitar que el Bierzo se convierta en un polígono industrial sembrado de paneles solares y palas eólicas. Al frente de la protesta, el empresario José Luis Prada. El Bierzo necesita inexcusablemente salir a que se nos vea en Valladolid, a que se nos vea en Madrid, porque si no, ya lo dije antes, nos quedamos en la puta mierda. Al que han secundado otros colectivos, hasta 60, entre los que no faltan los productos de calidad de la comarca. Aunque en los últimos días se han dado pasos legislativos en Castilla y León para proteger los viñedos, creen que todavía no es suficiente. Un paso más, un paso más. Ojalá sea suficiente, ojalá los políticos y las instituciones empiecen a comprender de qué vive el Bierzo y cuál es el motor que necesitamos. Ya nos hemos puesto en comunicación con el consejero para que haga extensible ese paso que dieron hace pocos días, el viñedo que haga extensible al resto de frutales. No solo frutales, sino también el resto de huerta berciana. Tenemos pimiento, tomate, pera, manzana, castaña, todo. Colectivos de todo tipo y también ciudadanos anónimos han salido a defender el paisaje berciano, amenazado por los más de 40 proyectos que han buscado los montes bercianos para instalarse. Algunos ya han sido rechazados. Dejan claro que no están en contra de las renovables, pero el camino es el autoconsumo y las comunidades energéticas y no los macroproyectos. Es importante mantener nuestro paisaje y nuestro Bierzo de alguna manera. Al final es más bien una cuestión de intereses económicos que de sostenibilidad. Los que vivimos del Bierzo tenemos que defender lo nuestro, si no estaríamos fuera de lo que Dios manda. Como dice el eslogan, que renovables sí, pero no a cualquier precio. Estamos a la cola en autoconsumo y esa es la solución de las energías renovables. Las energías renovables son las que nos pueden garantizar el futuro, pero no desde luego de esta manera. La movilización finalizó con la lectura de un manifiesto a cargo de las jóvenes Helen Ferreira y Laura Uría. La movilización también contó con el apoyo de formaciones políticas, consistorios, algunos que están afectados, de hecho, por estos macroparques proyectados. El mensaje es unánime en defensa de la comarca y en favor de un desarrollo. Dicen que tiene que ser realmente sostenible. Ayuntamientos de todos los colores políticos estuvieron presentes en la movilización. Estamos en contra de la proliferación y de la masificación que se está produciendo en el Bierzo. No debemos caer en el Bierzo ya, yo creo que una vez más, en esos cantos de sirena que nos vienen a ofrecer y que además estos proyectos no son realmente proyectos de gran generación de empleo. Que se les paran un poco los pies y nosotros estamos aquí para apoyar. Sabes que la Fundación Pada Tope, la iniciativa que ha tenido es muy buena y vamos a intentar que estemos a favor de las energías limpias, pero un poco controladas. Tenemos que estar aquí, es importante reivindicar y manifestar el problema que tenemos con las macroeólicas. Tampoco faltaron representantes del Ayuntamiento de Ponferrada. Yo creo que con los hechos se demuestran las cosas. Si no hubiera ese apoyo desde el Ayuntamiento de Ponferrada, pues no estaremos aquí. También el presidente de la Diputación, que puso en valor el trabajo que están haciendo las administraciones para frenar el desarrollo de estos macroparques. Y que sí están haciendo que esos parques, que a todos nos asustaron en un principio porque se iban a implantar o a implementar en zonas de un valor elevado, yo creo que esos parques se están volviendo para atrás. Porque la transición energética debe ser justa y no puede poner en peligro el desarrollo de un sector tan importante para nuestra comarca como el agroalimentario. Y esperemos que a partir de aquí ordenen y reordenen bien estos parques eólicos y estas plantas fotovoltaicas que lo único que hacen es maltratar nuestro territorio. Y de alguna manera yo represento a muchos castellano-leoneses que hemos visto en el Bierzo. Ese lugar donde se respetaba, donde del negro se pasó al verde, pero ha vuelto el negro otra vez. Y esta vez con viento y con sol, pero mal encaminado. Y hay que estar aquí. Eso es precisamente lo que pensaron las miles de personas que salieron el domingo 22 de octubre a la calle. Un fin de semana con otros actos de protesta en Ponferrada. Por ejemplo, un centenar de personas estuvieron en la plaza del ayuntamiento en apoyo al pueblo palestino durante el acto, convocado por la Plataforma contra las Verencias Machistas del Bierzo y la Ciana y la Asociación Feminista Flora Tristán. Se puso de manifiesto el sufrimiento que Israel, dicen, está provocando a la población civil de Gaza. No tienen hospitales, no tienen cómo atenderlos. Les han bombardeado sus casas, los hospitales, escuelas. No tienen ni siquiera dónde refugiarse. Entonces creemos que es hora de que la comunidad internacional haga algo, pero algo muy serio. Yo no entiendo de política, no sé lo que se puede hacer. Soy una mujer feminista que, por supuesto, como todas mis compañeras, estamos en contra de todo tipo de violencia. Y lo que se está haciendo con el pueblo palestino nos parece una verdadera brutalidad. El alcalde de Ponferrada confía en que antes de que acabe el año se hayan ejecutado buena parte de las obras de los remanentes del año pasado. Algo más de dos millones de euros. Ya están en marcha los expedientes de contratación para ejecutar trabajos que van desde asfaltado de calles hasta el cambio de calefacción en centros como el San Antonio. Exactamente, para aceras y para asfaltado, un millón doscientos mil euros. Vamos a sacar también la pintura de preferencia y del fondo norte del Toralín. Cubrir el patio del Colegio de Flores del Sil. Una, en el Colegio de San Antonio, vamos a poner una calefacción nueva. Es decir, ¿qué hace falta? Porque ya empiezan los fríos de otoño y de invierno. Bueno, son varias actuaciones que, desde luego, son necesarias, urgentes. Y que, bueno, va a intentar paliar esa desidia, ese abandono de Ponferrada durante los últimos cuatro años. Hoy es jornada de votación en LM, el preacuerdo entre empresas y sindicatos para el ERTE, que se va a iniciar en principio en noviembre y que se podría extender hasta mediados de 2024. Los diferentes turnos de trabajo están votando un acuerdo que no satisface a los sindicatos, que buscaban alternativas que no han logrado pactar con la empresa. El ERTE afectaría de forma rotatoria, en principio, al 50% de la plantilla, aunque podría ser mayor a partir de principios de 2024. En lo relativo al ámbito salarial, se garantizarían dos extras íntegras y otros dos proporcionales. También se pueden conservar, por ejemplo, vacaciones. El último turno para votar será desde las 22 horas. Los socialistas van a presentar una PNL, una proposición no de ley, para garantizar la atención sanitaria en las zonas básicas de salud del Bierzo y la Ciana. Lo ha afirmado el PSOE, que sospechan que la falta de médicos, guardias y sustituciones se debería a una estrategia para reformar o eliminar demarcaciones rurales en favor de las urbanas. El procurador afirmó que podrían dejar de existir todos los servicios médicos que dispongan de menos de 50 cartillas. Desde nuestro punto de vista, todo esto va a precipitar en cierres. Antes de aprobar esta ley, está avisado en el Pleno, no se blindará la sanidad tal cual la conocemos, sobre todo en el ámbito rural. Y por todo esto, nosotros lo que vamos a presentar es una proposición no de ley. Esta noche regresa a la parrilla de esta casa del 8 Bierzo, nuestro programa de análisis de la actualidad en la comarca del Bierzo, La Tertulia. En esta ocasión, el protagonismo va a ser para el nuevo alcalde de Toreno, Vicente Mirón, el histórico sindicalista. Abordará el presente y el futuro de un municipio seriamente dañado por la extinción de la minería. El programa, en colaboración con el decano de la prensa leonesa, el Diario de León se emite desde las 10 y media de la noche. Hablamos ahora de una marcha solidaria en favor del pueblo saharaui. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Un éxito la participación de esta edición de 2023 en favor, como decimos, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, en la que han participado más de 500 personas. Es una cifra que supera y que de hecho superó todas las previsiones de la organización. El objetivo de esta cita concreto ha sido recaudar fondos para ayudar con el envío de medicamentos muy necesarios a un centro sanitario. El coste para participar era de 10 euros. El tope son 500 personas, pero hoy tenemos 540. Estamos sorprendidos de la solidaridad de la comarca del Bierzo, de cómo la gente está, bienes, que no puede venir, pero compra el dorsal para colaborar y cómo cada año se va mejorando. Ha colaborado muchísimo la gente, el Ayuntamiento de Ponferrada genial y bueno, yo creo que ha salido mejor de lo que esperábamos todavía. La iniciativa Sábados Mágicos ha conseguido triplicar en una edición el número de comercios del centro de Ponferrada que se han unido para dinamizar esta zona comercial. Lo han hecho ofreciendo al público música en directo, actividades para los más pequeños, degustación de vermus. De momento, esta propuesta se va a realizar una vez al mes, aunque no se descarta que se repita con mayor frecuencia a vida cuenta del éxito de la convocatoria. El comercio unido, bajo la etiqueta El Centro Mola, quiere recuperar la confianza de los consumidores en un momento muy difícil para el pequeño comerciante. A la vista hasta que ya se nos está desbordando un poco de las expectativas, el único resultado que esperamos es devolver al centro el esplendor, que el comercio reviva, que la gente disfrute con nosotros, que valore un poco la tradición del comercio de calle, del comercio de cercanía, el saber hacer y trabajar juntos para sacarlo todo eso adelante. Da gusto ver las calles llenas de gente, un sábado más, estos sábados mágicos, pues se ha conseguido volver a llenar las calles de Ponferrada y del centro de la ciudad y la verdad que estamos encantados, así que esperemos que sigan. El Pendón de San Isidoro de León visitó el Bierzo en su 875 aniversario comparada, ahí lo ven, en la Basílica de la Encina, donde realizó una ofrenda a la patrona de la comarca berciana. En el acto estuvieron presentes la calle de Ponferrada y varios concejales del equipo de gobierno. La Imperial Orden del Pendón de San Isidoro fue fundada en el siglo XII por Alfonso VII y se le conoce popularmente como Pendón de Baeza, en recuerdo al lugar de su fundación. Han decidido celebrar una Eucaristía aquí en Ponferrada, han pedido que les acompañemos y bueno, yo creo que aquí estamos como una parte importante de la provincia de León acogiéndolos y celebrando este momento con ellos. Ponferrada es una ciudad que acoge, Ponferrada es una ciudad que abraza a la gente que nos visita y desde luego que les damos la bienvenida y seguro que les acompañaremos durante esta jornada. Nos vamos a publicidad pero enseguida regresamos con el deporte, vamos a hablarles entre otros del Atlético Benvibre. Cayó derrotado por la mínima con un 0-1, ahí ven el gol en el minuto 3 del partido, el Júpiter Leones se adelantó, tempranero gol de Marco, que valió al conjunto de Leones para llevarse los tres puntos del Jesús Esteban. Benvibre Hockey, gran noticia, asumió su primer punto en casa y segundo en la Liga al empatar 4-4 ante el Voltregat. En su clasificación el equipo de Figueroa es penúltimo, solo por encima de la Alcomendas, que ha perdido sus cinco encuentros. En Caja Rural estamos saturados, siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural, al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Tienes goteras en tu tejado, problemas de humedades, terrazas con filtraciones o paredes en mal estado. Tejados Bierzo te da la solución. Llama ya al 987-910158. Presupuesto y visita totalmente gratuitos. Tejados Bierzo, con 20 años de experiencia en reparación y construcción de tejados y cubiertas de pizarra, servicio integral, limpieza de tejados, canalones, goteras e impermeabilización. Garantía de hasta 10 años en todos sus trabajos. Tejados Bierzo, solución definitiva. Salud de tu hogar. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia, Audiocalia, Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Vete pensando qué vas a hacer con el premio del número de la lotería de la 8 Bierzo. Nosotros te damos alguna idea. Coleccionar coches de lujo, joyas, un viaje en velero alrededor del mundo, comprarte un rebaño de ovejas... Sí que pasa. Cada uno que haga con su premio lo que le apetezca. ¿Y si toca el 69.288? Ya está disponible el número de la 8 Bierzo en la Administración de Loterías Nº 6 Las Médulas, en el Centro Comercial El Rosal. Ya está aquí la lotería de Navidad de la 8 Bierzo. Nueva Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nueva Vida. Cuidamos de los que más quieres. El Atlético Benvibre cayó derrotado por la mínima 0-1 en un partido que lo enfrentó al Júpiter Leones. El tempranero gol de Marco, los tres minutos, le valió al conjunto de Leones para llevarse los tres puntos. Nuevo resbalón del Atlético Benvibre en su estadio. El conjunto rojiblanco cayó 0-1 ante el filial de la Cultural y queda un décimo a seis puntos de la zona de playoff. Un tanto de pere en el minuto tres de partido le bastó al Júpiter para seguir coliderando la clasificación del grupo octavo de tercera federación junto al Real Ávila. Hemos empezado muy mal el partido. Ellos han hecho cosas que nosotros sabíamos que nos iban a hacer y no hemos sabido defenderlas. Consecuencia 0-1 y a remar. Este equipo está muy bien trabajado, cierra muchos espacios y te intentan matar a la contra. Eso yo creo que ha sido lo más positivo que hemos tenido, que no hemos dejado hacer contras. Han tenido al principio de la segunda parte una muy clara, también otro error que ha rafado nuestro. Pero luego el partido ha estado vivo y nosotros en ese proyecto que estamos construyendo tendríamos que haberse fumado, tendríamos que haber intentado portería 0 y nos vamos con 0 puntos. El conjunto rojo y blanco lleva ocho puntos, de los que solo uno lo sumó en el estadio Jesús Esteban. Por su parte, la Deportiva B sumó su tercer punto consecutivo al empatar a un gol ante el Cristo Atlético en Palencia. La igualada no le sirve al conjunto de Rubén Vega para abandonar la penúltima plaza. La Deportiva Femenina sumó la segunda derrota en Liga, primera en casa, cayó ante el San José de Soria 1-3. El equipo berciano se adelantó en filo de la media hora con un tanto de Bea, pero en la última acción del primer tiempo igualaba el cólider de la categoría. En la segunda mitad, los visitantes lograron dos goles más para llevarse los tres puntos y seguir peleando en el ascenso que se les escapó la pasada temporada por diferencia de goles. Una de las notas destacadas fue el debut de Eva Masdeu, exjugadora del Rayo Vallecano en Primera División y pareja de futbolista del equipo masculino Pablo Clavería. Hablamos ahora del Benvibre Hockey. Sumó su primer punto en casa, segundo en la Liga, al empatar 4-4 ante el Voltregat. Fue un encuentro de remontadas, pues el tanto inicial del conjunto catalán respondió Pia Sarmiento con dos para poner 2-1 a los 19 segundos del descanso. En el segundo tiempo el Voltregat se llegó a situar 2-4 en el minuto 10, pero Pia Sarmiento de penalti y Gisela Vicente a falta de 4 minutos igualaron con el definitivo 4-4. En la clasificación el equipo de Figueroa es penúltimo, solo por encima de Alcobendas, que perdió, ha perdido todos sus partidos. Hablamos de baloncesto femenino, en este caso de la derrota cosechada por el embotido Spajariel. En el caso de Montzaragoza superó este domingo con comodidad a las vercianas 91-62. A pesar de la incuestionable superioridad que refleja el resultado final, el combativo equipo verciano vendió cara a la derrota. No perdió la cara al partido hasta el final del tercer acto y compitió como pudo a una plantilla que en principio era muy superior. Imagen de esta mañana, Lidia Valentín, la altera verciana, ha sido recibida por el responsable de deportes de la consejería, por Gonzalo Santonja. Lidia Valentín, recordamos que anunció hace unas cuantas semanas que abandonaba el deporte en activo después de una exitosa trayectoria, de hecho ya es premio del deporte de Castilla y León desde el año 2016. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida, un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti, cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Globoso, cubierto, con precipitaciones, ya lo ven. Bancos de niebla en zonas de montaña y con temperaturas que siguen bajando. Los vientos del suroeste, aunque girarán rápidamente hacia el sur y al noreste, aunque disminuyendo en intensidad. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Lo que ven es la combinación ganadora del último sorteo del Gordo de la Primitiva, formada por los números 7, 15, 19, 33, 35 y el número clave, el 1. El agraciado, en el sorteo de la onza y lo ven, el 14.791. Enhorabuena a las personas afortunadas. Vamos con música. Un soldado vuelve a su casa. El Festival de Música Contemporánea de Ponferrada presentó el sábado en el Bérgido la obra musical Historia de un Soldado, en el que la formación plural en sempre contó con la colaboración del actor argentino Ernesto Alteide. Una versión donde el actor representa al narrador y a todos los personajes de la obra, desarrollando un despliegue dramático que no dejó indiferente a nadie. Es todo. Más información. A las 21 horas. Hasta entonces. Ha marchado. Ha marchado mucho. Ha marchado.